Que llegue hasta donde está, con toda esta situación de que hay que apoyar y las catástrofes o desastres naturales que de pronto se van del alcance de nuestras manos y que podemos resolverlo, apoyar, en fin, manifestarnos de manera de cuerpo presente y apoyar con alguna, qué sé yo, causa, dinero, especie, en fin, tantas cosas. Y pues para mí es un placer poder contar con alguien con unos pantalones tan grandes como los de Ana, que no quitó el dedo del renglón, que se aventó y que ya tiene una fundación, que eso es bastante valioso y pues qué mejor que poder apoyarlo. Pues yo creo que a todos nos encantaría, de pronto los tiempos o la manera de llevar a cabo estas cosas y dedicarles el tiempo, de pronto yo considero que no debe ser tan fácil. En cambio cuando hay la posibilidad de estar en cierto lugar, donde se permite que haya gente que haga como ese trabajo y uno asesora o uno da simplemente la cara o el nombre, pues eso es bastante valioso. Pero mientras tanto yo creo que quien se avienta y lo lleva a cabo y lo manifiesta, pues hay que apoyar porque finalmente no es solamente pues tener como la fundación propia, sino apoyar a las fundaciones existentes. En este momento estoy bastante tranquilo, no he definido qué va a pasar. A veces en esta carrera es complicado porque luego uno planea cosas y no siempre se llevan a cabo como uno las quiere, entonces pues dejando que la vida o el destino me vaya sorprendiendo y vaya ofreciendo cosas y ver qué va a pasar.